La necesidad de reinventarse en tiempos difíciles. ¿Y en tiempos fáciles? En los tiempos fáciles yo creo que vives aburguesado. Bueno, pero vamos a una cosa. ¿No será que el tiempo difícil es porque te has dormido al tiempo fácil? Seguramente. Cuesta reinventarse, pero hay que saber otear el futuro. Por ejemplo, yo estaba pensando en Mercadona. Hablo de Mercadona, un caso que tú y yo conocemos. Yo creo que el mérito de Juan Roch fue que en el año 2008 supo ver lo que nos venía. Ve la tendencia de paro, ve la pérdida de poder adquisitivo y Mercadona en el año 2009 tomó una decisión estratégica que la mayoría de ustedes deben recordar que es romper con las marcas. Es decir, rompe con las marcas y Mercadona se reconvierte en lo que sería aquella marca blanca, que la marca blanca sin hacer ninguna publicidad se convierte en una marca de prestigio. Y en un año lo tendremos aquí, que es el robot. Una persona electrónica, el humanoide. Y este va a tener derechos y obligaciones. Es decir, habrá un estatuto jurídico del robot. Con lo cual, si nosotros no sabemos aportar algo, es decir, ese plus que nos diferencia del robot, van las empresas y los puestos de trabajo, se va a coger a un robot. ¿Qué va a pasar con las personas humanas y yo tengo a una persona que solo con diez minutos de enchufe cada día realmente me lo hace y me lo hace todo como yo quiero y me lo hace todo bien? A la larga, los robots van a ir invadiéndonos, la automatización va a ir invadiéndonos, el Internet de las cosas nos va a invadir y la pregunta es cómo vamos a tener que reaccionar y qué vamos a hacer con el trabajo humano. ¿Qué pasa hoy en España con las pensiones? Pasa que tenemos un sistema que es el sistema de reparto. O sea, eso que la gente dice toda la vida trabajando va a lo que me ha quedado, es que tú no trabajas para ti, tú eras joven y trabajas para los viejos de entonces, pensando que cuando tú fueras viejo habría jóvenes. Pero en Europa hemos decidido no tener niños. Yo no, ya sabes, pero eso es otro. Y los viejos, como muy bien has dicho, no se mueren ni a tiros. Con lo cual, pocos jóvenes para alimentar a mucho viejo. Y esos pobres pocos jóvenes además con un sueldo precario. Llegará un momento que habrá un joven del que dependerán 30 viejos que querrán buena pensión, que les enseñen a bailar, el inserso, que les lleven de excursión. Y entonces el joven te da una duda seria. La de suicidarse o asesinar a los viejos. En esa formación por fuera, todo hijo de vecino tiene que saber inglés como castellano igual. Y todo el esfuerzo que se haga para aprender inglés es poco. Y el niño que no sepa inglés, yo sé perfectamente cuál es su futuro. Hambre. Ya está, no pasa nada. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.